¡Saludos! ¡Roberto Guillén! ¡Llegó el King Pop de la música típica! ¡El Vicente de la Manoma! ¡Oliverador! ¡Muy bien! Los Unidos De la capital salieron veinticinco policías De la capital salieron veinticinco policías Se revolvieron de Jacagua Uno de ellos buenos días Se revolvieron de Jacagua Bueno, pene con los días, yo la la, yo la la Bueno, pene con los días 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 Bueno, pene con los días